Del crepúsculo de una estrella que se depositó en el mar Que surgió como centella, que surgió como centella Formando arenas de cristal Esas pencas que se formaron, siguen eternas más y más Los indios la cultivaron, los indios la cultivaron Para su familia y cuidar Esa isla tan hermosa, que brilla y brilla como el sol El que pisa sus orillas, el que pisa sus orillas Que refleja en ellas el amor No se imaginan de quien estoy hablando Pero en el cielo se retrató Siente mi linda tu marco Siente mi linda tu marco Que Dios a mí me lo envió Es tu marco Isla pequeña Isla pequeña Le abre su corazón a todo el que me cae Desde pequeño a mí me enseñaron a querer mucho a mi tierra Y ahora grande tu marco Y ahora grande pregono que viva sin isla también Ella es el Tumaco Que linda tu marco Isla pequeña Isla de corazón Que abre su corazón a todo el que me cae Y ahora grande tu marco Sus mujeres son lindas Y sus piendas morenas Se pasean por Tumaco Pintando la tibia arena Arella Y me voy Un marco Con el cano al ancha Atraerle el sustento A mis hijos hambrientos Es tu marco Isla pequeña Le abre su corazón a todo el que me cae Ella es tu marco Es tu marco Isla pequeña Le abre su corazón a todo el que me cae Su folclor y su gente Lo llevo presente Venido con mucho orgullo a nuestra tierra caliente Desde la punta del morro La avenida de los estudiantes Paso por el cuento en medio Ya llegué por venir Si que hay buen ambiente Su folclor y su gente Bien caliente Lo llevo presente Que nada Te pido con mucho orgullo a nuestra tierra caliente Que yo me llevo esta negra A la orilla del mar a comer el zapado De puro Pero de puro pescado Lo hizo gente Lo llevo presente Venido con mucho orgullo a nuestra tierra caliente Un granito Un granito Un granito Un granito Un granito Con mucho orgullo a nuestra tierra caliente E.K.E.